¿Qué es lo que se ha hecho en Jocolí? Nos encontramos en Jocolí, en la capacitación de elaboración de queso de cerdo, un programa que se ha implementado a través de la dirección, que ha sido federal porque se han recorrido más de 20 distritos de nuestro departamento y distintos puntos a su vez en distintos distritos. Esto es una donación que ha hecho una empresa La Ballina, que ha donado las cabezas de cerdo. Y bueno, nosotros desde el municipio hemos puesto todos los insumos y toda la logística, el trabajo de referentes, de distintas delegaciones municipales, para llevar adelante a la comunidad tanto la capacitación, como bien decía recién, del queso de cerdo, que es recuperar también algo que de nuestra comunidad culturalmente siempre se ha venido haciendo, intercambio de saberes también. Le hemos, a través de profesionales, brindar la seguridad para elaborar este producto y fortaleciendo también el autoconsumo. Con las cabezas de cerdos que nos donó esta empresa de La Valle, que es Cerdo de los Andes, a la cual también aprovecho la oportunidad para agradecerle. Toda la persona aquella que llevó esta capacitación se ha podido llevar materia prima para su consumo familiar. La escuela Tito Francia tiene una orientación técnica agrícola con orientación fruto-hortícola. Bueno, hoy vinimos a ver el curso de elaboración de queso de cerdo, para aprender y tomar un poco de horas de práctica en la escuela. Bueno, anteriormente, cuando íbamos a segundo año, realizamos la práctica de hacer queso de cerdo, pero ahora vinimos a hacerla acá en el SIC porque no se puede realizar prácticas de productos cárnicos en la escuela. En mi familia sí elaboramos una vez queso de cerdo, pero yo era muy pequeño y no, ni idea, así que, bueno. Claro, en mi familia también han realizado la práctica, pero digamos como más a campeche. Digamos, así como nos están explicando cómo se hace en la industria y así. Sí, unos métodos también de seguridad y higiene nos llevamos, como serían las cofias, el barbijo, usar guantes y el uniforme apropiado que tenemos que usar para esta elaboración. Estábamos en un curso de queso de cerdo y hemos desarmado la cabeza un poco, cortado la... Hemos picado todo lo que es el cuero de la cabeza del chancho para saber, para seguir el proceso de... de cómo se llama, de elaboración. Bien. Pero, bueno, yo nunca lo había hecho a este curso, por eso me interesó mucho acá en la zona, bueno, porque acá se crían chanchos, bueno, y, bueno, yo nunca lo había hecho. Antes hacíamos, pero así como sin pesar, sin medida. Por eso me interesó saberlo bien, cómo se elaboraba. ¡Gracias! 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 Gracias.